hola amigos de aviar y los niños nuevamente aquí estamos en un nuevo vídeo este ahora me escapé aquí para el baño para que el vídeo sea un poquito más privado y ustedes dirán que hace este metido en el baño le vamos a dar la segunda toma a los bebés plonger o sea los bebés cabeza de ciruela y espero que ahora como un poquito mejor los tengo aquí debajo voy a empezar a sacar uno a uno ya tengo la fórmula preparada aquí es su segunda toma ellos tienen que empezar a aprender a comer en la jeringuilla porque como los papás le han dado comida ellos no saben comer con la con la jeringuilla todavía la jeringuilla la compré pequeña pero todavía es un poco grande para su piquito y ya le tengo la fórmula mezclada tibiecita está esperando que se enfriara un poquito ya han pasado más de cuatro horas de que ellos comieron debe darse de comida cada cuatro horas y para que duerman con el buchecito lleno vamos a voy a empezar a y como les digo me escapé aquí para el baño para que el vídeo salga un poquito más privado y con menos ruido y demás y demás la jeringuilla tiene 10 mililitros no es mucho para su pero ellos se llenan rapidísimo yo diría que con uno o dos jeringuilla van a comer los cuatro este vamos a empezar vamos a ver cómo sale todo voy a agarrar al azar cualquiera de ellos y este es como pueden ver están bien feitos bien desnutridos no deben ser así ellos no deben ser así si están criados por los papás de ser un poquito mejor vamos a ver cómo les va comiendo que ya tienen el buche vacío y ahí está desesperadito yo espero que como un poquito mejor ahora en este en este vídeo y como el otro quizás sea un vídeo un poquito más largo que no me gusta poner vídeos largos en el youtube para que no se aburra pero ahí vamos y dedicado a mis dos suscriptores principales y principales críticos mis dos hermanos michel y yus miel dedicado a ellos mis dos hermanos que los quiero mucho los quiero mucho me gusta me gusta que me critiquen pero bueno esto se trata de de estos bebés de echarlos adelante ahí vamos ahora que están empezando hay que obligarlos un poquito porque no están adaptados el agua que tiene la fórmula o sea el polvo la fórmula viene en polvo se le mezcla con agua se le hace como una papilla con una consistencia tipo yogur más o menos un poquito más suave que el yogur para que ellos la puedan tragar y digerir bien y con esa misma agua ya no necesitan los bebés tomar agua ya ellos se hidratan con eso hasta que empiecen a comer solos o sea es un proceso de como de dos meses dándole comida a estos bebés y esperar a que ellos coman solos es un proceso largo ya le digo esta es la segunda toma de ellos y en cada toma van a ir mejorando un poquito más mejorando en el sentido de comer más rápido y de y de ir mejorando su aspecto porque me demoré en quitárselo a los papás de verdad que tenía que haberse lo quitado antes no se lo había quitado por él porque es un letargo de veras en el otro vídeo anterior yo les hice el vídeo les dejé el buche un poquito más o menos llenito y después los volví a dar un poquito más y se los rellené ya es casi las 9 de la noche y y ahora les tengo que dejar el buche lleno a todos o sea que le voy a ir dando un poquito a poco a cada uno ve, él se comió un poquito y lo voy a dejar aquí al lado o sea lo voy a poner ahí donde están los otros y al ratico darle cuando le vaya dando los otros siempre a los bebés nunca se le puede dejar nunca se le puede dejar embarrado de fórmula para evitar las hormigas y y que vaya a coger cualquier cosa este bebé tiene el buche bastante lleno yo creo que es el que todavía tenía lleno de los papás vamos a ver si quiere comer es el más chiquito de todos el más chiquito de todos y el que mejor come increíble hay que darle bien poquito a poco poquito a poco va a ser otro vídeo un poquito más un poquito largo pero sin ruido y sin interrupciones este está un poquito lleno vamos a ver si vamos a dejarlo un ratico y ahorita le volvemos a llenar el buche es el más chiquito de todos y tiene el buche lleno voy a ponerles una toalla aquí encima porque arrancó el aire acondicionado de la casa y no quiero que le dé mucho al aire directamente vamos a ver si este bebé quiere comer wow se me fue mucho ahí ok ahí va no tiembles bebé no tiembles bebé les cuento que este es el cuarto más frío de la casa y no les debe dar el aire tan así tan directo pero bueno este tiene el buche bastante llenito aquí le insucien un poquito aquí le insucien un poquito aquí le insucien un poquito hay que hacer bien despacio porque ellos no están adaptados a comer así vamos a ver vamos a ver lo que más hacen ellos cuando empiezan a comer en la jeringuilla es meter la lengua en la puntita de la jeringuilla y ahí evita que les entre directo a la garganta el porqué lo hacen no lo sé me he pasado con muchas especies que hemos criado a mano con lovebird con indian ringneck con nuestra propia cotorra cubana avegota los notos que están un poquito desnutridos pero van ahí van ahí van este mente este mente la lengua y ven en el mismo huequito de la jeringuilla que no deja que salga la comida con casi nada se llena mira que lo que ha bajado es casi nada de la jeringuilla esto lo vamos a dejar un ratico vamos a ir dándole a los otros voy a poner el otro trapito aquí para que no le entre el frío estoy tratando de que no le entre el frío a donde están ellos y acá los tengo eh a ver si se puede apreciar ahí ahí están tienen otra toalla ahí dentro y la pajita ahí y vamos a beber vamos a ver si esta comida está un poquito más calentica le cogemos comida más para que le llegue calentica el buche esta comida siempre tiene que ser tibia ni muy caliente que no le queme el buche ni muy fría que no le vaya a hacer digestión y ahí lo voy tapando para que él no pierda su calor corporal también nos puede perjudicar mucho el el perder el calor corporal corporal estoy abriendo la llave aquí echándole un poquito de agua caliente a la comida para que se caliente un poquito porque se enfrió se enfrió un poquito y no es bueno que le caiga muy fría en el estómago a mí en el buche hay comida tibia como cuando se la dan los papás que se la sacan del buche en este caso y les cae tibia para que les haga buena digestión aquí va este bebé y va este bebé y a veces hay que forzarlo un poquito porque como no están adaptados y hay especies de loro que no todos comen bien no todos son mansos con uno se pasa más trabaja que otros el plom head de cabeza de ciruela de familia del indian ring neck y los indian ring neck como para alimentarlos a mano y como y como mascota no son muy buenos aparte que lo he leído hemos tenido experiencias mi hija navila los ha criado acá tuvimos indian ring neck criados a mano y son un poquito complicados a la hora de comer a la hora de ser manso empiezan a picar demasiado pero bueno estos plom head no estos cabezas de ciruelas no van a ser mascotas van a ser van a ser pajaritos sobrevivientes va a ser sobrevivientes es lo que estamos tratando de hacer salvarlo en la semana de vacaciones el spring break navila me va mi hija me va a ayudar porque ella tiene experiencia y ahora que ella está esta semana de vacaciones va a estar dando yo lo voy a la primera toma a las 5 de la mañana cuando me levante navila será como las 10 después le da como a la no sé 34 de la tarde y ahí le vuelvo a dar yo en la noche y cuando empiezan las clases me tocará a mí este bebé lo vamos a dejar otro ratico aquí como pueden ver ya tiene mucho un poquito lleno y le vamos a ir dando a los otros me falta uno de los cuatro me falta uno por rellenar el buche y después empezamos otra vez este este grandote se dan cuenta tiene un poquito de comida vamos a calentarla otro poquito más aquí en la llave como el agua caliente acuérdense que estamos en el baño ya voy por casi 15 minutos de vídeo lo siento esta vez va a ser un poquito más largo y ahí vamos vamos a beber a ver te acuerdas cuando comiste ahorita hace una hora este es el más grandote pero los pobrecitos no estaban creciendo como como deben crecer ellos normalmente no criados por los papás sino normalmente yo tengo otras parejas de green chick que incluso están criando cinco bebés y muchos han nacido después que estos y están mucho más grande mucho 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 más grande porque los papás los están alimentando bien estos estaban un poquito desnutridos esta vez no salió bien la cosa pero van a salir adelante mucha fe con ellos que van a salir adelante y van a ser unos hermosos pájaros los papás son bellos sobre todo el macho parece que se ahoga pero lo estoy dando bien suave y está cogiendo bastante de embuche creo que preparé demasiada fórmula con una jeringuilla le va a bastar normalmente cuando ellos son un poquito más grandecitos que comen bien cada uno se puede comer dos jeringuillas a esta sin problema ninguno y ya como son más grandes pueden comer hasta tres y después que van siendo más grandes van comiendo un poquito más ellos o sea comiendo por su cuenta cuando tú le pongas la comidita y la esto ya van reduciendo la cantidad que comen pero se pueden llegar a comer hasta tres jeringuillas cada uno sin problema ninguno que la jeringuilla luce grande al lado de ellos pero en realidad no es tan grande bueno de hecho la jeringuilla casi es más grande que ellos allá abajo hay unos gritando no sé si se escucha en el vídeo esos que están gritando así es porque quieren comer un poquito más buena señal este se le ha llenado bastante el buchi no se ve vamos a ver que se vea miren eso yo sé que les parece feo pero ya verán cómo se van a poner estos bebés son bellezas ok este lo vamos a dejar un ratico acá parece que no pero es el que mejor ha comido vamos a ver y ahora empezamos con otro ¿cuál grita? está buscando calor el que está gritando es más chiquitín y es que más lleno tiene el buchi imagínense vamos a poner esto acá vamos a beber otro poco más esta fórmula es súper 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 buena no la tengo acá en la deje allá de la marca KITI tiene todo lo que necesitan los bebés para crecer aparte que tienen vitaminas minerales tiene la esencia materna de la leche materna y varias cosas que ahora no sé decirle pero esta fórmula es súper 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 si en Cuba conocieran esto para criar el pajarito porque algunos amigos me han dicho mételo en el jeringuillazo con yogur de soya esto es increíble el amigo Tony saludo a Tony también Tony mi amigo pero esta fórmula esto es lo mejor que se ha inventado para cualquier tipo de loro a ver tiene buchi bastante lleno ya mañana cuando ellos tengan buchi más vacío van a comer mucho mejor a ver cómo le va a este bebé ¿qué dicen ustedes? ¿se llenó? está re feo re feo tiene la cabeza re fea poquito a poco poquito a poco hay que tener paciencia un poquito más de agua caliente pero y lo vamos a dejar ahí por ahora me escuché bastante bien, vamos a agarrar otro bebé a ver chicos que te pasa, por qué gritas tanto, que te falta comidita, ya va a ver despacito como la canción de Luis Fonsi despacito les cuento que este chiquitín es un tragón y no mete la lengua ahí dentro de la no mete la lengua dentro de la de la jeringuilla, así que quiere tragarlo todo 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 ¿Quieres más? ¿Un poquito? a ver yo creo que esta vez sí se llenó ¿te llenaste? dime dime ¿me tiene ese buche que se quiere reventar? ven bebé hizo caquita hizo caca caca roja esa caca roja es todavía de la comida que los papás han dado todavía la tienen en el sistema ya mañana empezarán a hacer caquita del color de la fórmula todavía sale fría parece que se calienta pero hay hay que buscar el calorcito ahí tiene que estar a ver un poquito más o ya tragoncito que ya estos pajaritos tienen como como el mayor debe tener 15 días más o menos no un poco más 12 deben tener más de 20 días más o menos y ahora para que estuviera un poquito más grande ya a este bebé no le vamos a dar más está muy lleno demasiado a ver si te quiero un poquito más está bastante lleno ok Gracias. Gracias. Yo asomo que ellos están bien desnutridos. La cabeza aquí se le ve bien fea. Parecen buitres. Parecen una aura tiñosa. No deben estar así. Y los huesitos de atrás se les nota. Este creo que está lleno. Lo vamos a dejar. Creo que le falta un poquito. Vamos a ver, bebé.